El deceso de este adulto mayor, identificado como Juan Alfredo Vallejo Salazar, se produjo en plena vía pública y en la Feria Libre de la Comuna, lo que produjo mucha conmoción, situación que provocó que quienes se encontraban en el lugar hicieran sentir su malestar por la demora en la llegada de la ambulancia. Se llamó al tiro la ambulancia en todo caso, pero no hubo caso. Demoró, creo que andaba perdido por allá, no tengo idea de dónde andaba. Cuando la ambulancia llegó, que llegó media hora más tarde, ya no, ni por más que trataron, no se pudo hacer nada. El subprefecto de la Policía de Investigaciones de Angol se refirió al procedimiento de la institución, dado la molestia de las personas que circulaban por la feria y presenciaron los peritajes, manifestando la falta de una estructura que proteja no solo la identidad, sino también la dignidad de las personas. Nosotros, al constituirlo con la muerte de una persona, debemos realizar el examen externo-policial. Es una cosa por ley que hay que realizarlo, a fin de poder descartar si presenta alguna lesión en su cuerpo corporal. Es por ello que hay que realizarlo, claro. Sin embargo, como sucedió en la vía pública, en una feria, en el libre, había bastante gente y llamó la atención y además que la gente, de repente el morbo un poquito de la gente hace acercarse y observar lo que pasa. Sin embargo, nuestros funcionarios tomaron las precauciones del caso, buscando algunos elementos para poder cubrir y aislar el lugar. Sobre la cuestionada demora de la ambulancia del SAMU, el director del hospital de Angol entregó una versión que contrasta en cuanto a los tiempos con la de los testigos. Los tiempos de demora, como digo, no fueron más allá de 10 minutos de ocurrido de cuando entra la llamada, hasta cuando el personal del SAMU asiste a donde estaba el usuario fallecido ya. Los tiempos de emergencia, lo cual son tiempos más o menos prudentes para un tipo de estos tiempos de emergencia. Los cuestionamientos a la demora en la reacción del sistema de ambulancia son muy comunes en Angol. Y esto incrementa dado que la coordinación de esta se realiza desde una central en la ciudad de Temuco. Situación que pone en duda la rapidez en la reacción a los llamados de emergencias. ¡Gracias!